Señor alcalde, se va hacia la alcaldesa a decir, la alcaldesa es que me ha dicho que no vende el helicóptero. Esa es su molestia de usted. ¿En qué momento ha dicho el helicóptero? El sufeil está colgado, señor alcalde. El 17 de noviembre. Perdón, del 17 de noviembre está colgado. No, yo no he colgado, por ese caso. Ah, usted no es un problema. Yo no he colgado. He hecho una declaración de periodística de repente. Me he colgado en el momento que yo voy a ver. El señor Capitán no me pudo ver el helicóptero. Pero sí, yo sí mencioné que no había comunicación. Y es verdad que nadie nos comunicó oficialmente. Y otra cosa que hizo el señorita alcaldesa. Mira, cuando queremos aclarar, se nos nos evitó a todos los saltales y aclarar. Pero no es tampoco prudente que se publica a través de la red social. Se publica una reunión con los periodistas y se nos dio una serie de cosas. Como una cosa que yo he hecho una infamia contra su persona. Y si usted me va a denunciar, por ejemplo. Y es que aclarar. No, pero yo estoy aquí para aclarar y para decir las cosas. Yo no tengo ni un problema. Y lo que yo he mencionado, por favor, no he tocado. Ni un tema sobre la medicina. Lo que he mencionado es que nosotros nos hemos tomado conocimiento. Que la donación que se hizo en el hospital de Guarán. La donación de IVRE, no de medicina. Porque la medicina en cada sector salud se ha hecho cargo. Ha ido a ACOS. Se ha quedado en ACOS. Y a nosotros nos reclaman las poblaciones de arriba. Y no ha llegado ninguna de las poblaciones. Eso es lo que mencionaba. Hay que aclarar. Y qué bien que esté acá el doctor Racine. Y esté Isabel. Quien es la encargada o la responsable del COVID. A ver, doctor Racine, si usted puede poder. De repente, Isabel, porque ya hemos estado más en contacto con ella. En el tema de la violación. Gracias.